Uno de los datos del día tiene que ver con este anuncio por parte del gobierno provincial alrededor de un paquete de medidas económicas que en un primer momento apuntan especialmente al sector formal. ¿Por qué decimos el sector formal de la economía? Porque lo que anunció el gobernador Ricardo Quintela es aportar 5.000 pesos por cada trabajador a los empleadores privados riojanos. Si uno hace un cálculo rápido, estamos hablando más o menos de unos 150 millones de pesos pensando en que hay 30.000 trabajadores del sector privado más o menos en la provincia de La Rioja. Sin embargo, habrá que ver cuántos realmente están declarados, cómo es el mecanismo en el cual se va a plantear este subsidio para poder acceder. Lo que sí está claro es que el gobierno interpreta, y evidentemente algo de eso hay, que el momento económico plantea que esta recesión que se está generando alrededor del menor consumo va a impactar fuertemente en los sectores privados. Por poner solamente un ejemplo. Las casas de venta de ropa, que hace un par de días que están cerradas, en este momento no venden. ¿Cómo van a hacer frente a pagar los sueldos? Uno de los aspectos centrales del anuncio del gobernador pasa por ahí. Otro, indudablemente, es la postergación de los pagos de internet, de electricidad y de aguas riojanas, haciendo la salvedad que hace el gobierno de que aquel que pueda pagar de manera digital lo haga, aunque aquí, indudablemente, entrará un componente social, cultural, de cuánta gente irá a pagar virtualmente, sabiendo que está suspendido el pago en la obligatoriedad. No va a haber cortes de energía. Bueno, dos datos económicos que deja el paquete de medidas que anunció Quintel, el gobernador, que seguramente tendrá continuidad para el sector informal y también algunas medidas más que se conocerán en las próximas horas.